Una historia que no para de sumar capítulos. Tras meses de escándalos, denuncias y recursos judiciales, finalmente la Polar reconoció la venta de ropa falsificada, acusando ser víctima de estafa por parte de dos proveedores, quienes supuestamente los habrían engañado con productos y documentación. Global Brands y Kiki Imports son las firmas saludidas. Esta última, propiedad de los empresarios Andrés Ites y Nicolás Ites, familiares directos de los controladores de la multitienda del mismo nombre. Nuevos antecedentes que diputados de la Comisión Investigadora del caso A. Polar llevaron al fiscal nacional Ángel Valencia, a quien solicitaron ampliar la indagatoria hacia otros actores de la industria. No puede suceder que acá se persiga con severidad el comercio ambulante por falsificaciones y estas personas queden impunes. Pareciera que entre los gerentes de estas empresas y los comerciantes ambulantes que falsifican en las calles, solo los diferencia la corbata. Conocidos estos nuevos antecedentes, las acciones de la Polar fueron suspendidas este lunes de la Bolsa de Comercio de Santiago, mientras que las de Ites cayeron más de un 6%. A través de una declaración pública, esta última compañía descartó cualquier vínculo con el escándalo de venta de ropa falsificada. Kiki Imports fue un proveedor menor y ocasional de empresas CITES durante 2022 y su relación comercial se encuentra suspendida hasta que no se aclaren las acusaciones existentes en su contra. Parte reverso del jeans comprados en la Polar, si se fijan, tiene una variación de colores en las piernas y acá tiene una leyenda que está como con plumón, que aparentemente dice irregular. Era lo que nos relataba hace algunos meses Millaray. Ella compró un jeans Levi's en la Polar y al compararlo con uno original de la marca, notó diferencias significativas. Nuevos antecedentes de este caso que están siendo analizados por el CERNAC, que en su momento ya demandó colectivamente a la Polar. Los consumidores y nosotros vamos a exigir las compensaciones respectivas por el daño que se le produjo a los consumidores de que compraron productos falsificados por la publicidad engañosa y la falta de profesionalidad que ha tenido la Polar. Conadecus ya tiene preparadas las demandas respectivas después de la exhibición de documentos y la haremos en las próximas semanas. Nos parece que el tema de asegurar mercados competitivos donde los productos que las personas compran son los que ellos y ellas están esperando comprar, la defensa también de los consumidores es fundamental para que una economía de mercado pueda funcionar bien. Nuevas acciones judiciales que podrían sumarse en las próximas semanas para compensar a los clientes directamente afectados con la compra de ropa falsificada. Pero, ¿a qué escenarios judiciales se expone ahora la Polar? No existe una tipificación de productos de ventas falsificados en la ley de protección al consumidor. Pero eso no quita que se pueda aludir a otras infracciones legales como publicidad engañosa. Y por otro lado tenemos el problema del uso no autorizado de marcas, que es cuando el titular de una marca registrada no ha autorizado que se comercialicen productos con el nombre de su marca o nombres que puedan ser similares. Escándalo por venta de ropa falsificada que suma nuevos antecedentes y que no parece cerca de terminar.